¿Cómo cortarle todos los caminos en el amor a tu ex o a tu peor enemigo? El mejor momento para hacerlo un martes por la noche. Vas a hacer lo siguiente, detrás de una foto de tu enemigo vas a escribir todos los datos que sepas sobre él. Edad, fecha de nacimiento, signo de zodíaco, nombre completo, apodo. Además vas a hacer lo siguiente, vas a tomar una vela de color rojo, le vas a cortar la punta, la vas a voltear, vas a abrir una mecha nueva y desde esa mecha nueva hacia abajo vas a escribir la palabra amor. Luego vas a encender la vela con un fósforo de madera. Mientras la vela arde vas a cortar la foto de tu enemigo con una tijera en forma de cruz. Te van a quedar cuatro pedazos de la fotografía y vas a ir quemando pedazo a pedazo en la llama de la vela. Cada vez que quemes un pedazo de fotografía vas a decir con todo tu odio y toda tu intención. Tus caminos en el amor corto, ahora conocerás la soledad, nadie te querrá ni te amará, vivirás siempre solo. Te repito, tus caminos en el amor corto, ahora conocerás la soledad, nadie te querrá ni te amará, vivirás siempre solo. Una vez que termines de quemar toda la fotografía, sopla la vela y arroja restos de cenizas, de fotografías y de velas a la basura. Los caminos en el amor de tu enemigo o de tu ex estarán completamente cortados, nunca se volverá a enamorar, nadie lo volverá a mirar, nadie se acercará. Ojo, se lo puedes hacer a un hombre o a una mujer, esa persona quedará en completa soledad. Estás viendo un video de Marcos Nahuel. Marcos Nahuel es una marca registrada. Visita a marcosnahuel.com Visita a marcosnahuel.com